Vámonos con más, ya que desde el año 2019, Grupo Salinas ha reafirmado su compromiso con la juventud mexicana, esto a través de un proyecto que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Vamos a conocerlo. Los jóvenes no solo son el futuro de México, son el presente. En Grupo Salinas, eso lo sabemos bien. Por eso hemos apostado por ellos, desde el proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro. Desde el 2019, Grupo Salinas se sumó a la iniciativa impulsada tanto por el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo para que miles de jóvenes lograran tener estas primeras experiencias. Desde aquel entonces, hemos logrado atraer a más de 4 mil jóvenes convocados por la Secretaría del Trabajo para que vengan aquí, aprendan y se relacionen con el mundo empresarial, que es lo que genera prosperidad en este país. Grupo Salinas se ha convertido en un referente de capacitación y desarrollo. Tenemos cientos de casos de personas que han no solamente tenido su primer trabajo, sino que han venido a aprender. Pero tenemos más de 500 que han sido contratados en puestos definitivos dentro de las filas de Banco Azteca, Electra, Itálica, Total Play, TV Azteca y las demás compañías de Grupo Salinas. Nuestro objetivo es claro, que nos vaya bien a todos. Para mí, Grupo Salinas, TV Azteca se ha convertido en una gran experiencia. Hasta el momento es mi segunda casa. Muchos jóvenes han tenido la oportunidad de cambiar el futuro hoy. Para mí, Grupo Salinas ha sido un parteaguas, porque ha sido un antes y un después, por todo lo que he aprendido en mi vida y por cómo me ha transformado a lo largo de todo ese tiempo. Tener los mejores servicios va de la mano con tener a los mejores elementos, pero también con generar nuevas oportunidades para los jóvenes. Y en eso, en eso somos los mejores, porque somos Grupo Salinas. En Grupo Salinas, juntos construimos el futuro. ¡Guau! ¡Qué increíble experiencia! Muchísimas felicidades, Carlo Mondragón, Director General de Capital Humano de Grupo Salinas. Gracias.